LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Con los martes inspiradores La cuestión es que todos los días inspiren Lo que pasa es que el lunes es un día muy marcado Como bien sabéis Sabemos también, como nos habéis hecho llegar Que muchos de nuestros oyentes tenían lunes Complicados, difíciles Difíciles de digerir en general Y que han decidido cambiar Sus respectivas trayectorias Cosa que nos hace muchísima ilusión Porque hay realmente unas historias muy bonitas detrás Por lo tanto, gracias por hacernos llegar Vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestras propuestas Porque evidentemente los lunes inspiradores Sois vosotros, inspiradores e inspiradores Que nos seguís cada semana David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, recta final del año ya Ay, 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 ay Tres lunes, o sea Sí, exacto Yo, mira, el otro día leía un tuit Que me hacía mucha gracia Era de que los que os penséis Que el año que viene es 2022 En realidad es la tercera temporada de 2020 Que en plan La serie de Netflix, ¿no? Así que bueno Como siempre, el humor al servicio De las situaciones más estrambóticas Como las que nos toca vivir en general Pero bueno, antes de dar la bienvenida A nuestro invitado, David Reto líder Que, como decíamos Se acerca al final de año ¿Qué nos propones? Claro, estamos Este mes de diciembre Estamos trabajando la reflexión ¿Vale? Y sabemos que vamos Aquello por inercia Muchas veces En el famoso piloto automático Y esta semana Que estamos acabando el año Que es momento de repensar las cosas Se trata de cuando acabe el día O cuando vaya O cuando acabe la semana Que pienses O que al menos seas consciente De aquellas cosas Que has hecho esta semana Y que no te apetecía hacer Que esto nos pasa a veces, ¿no? Dices, oye, ¿y yo por qué me he metido En este berenjenal? Si a mí esto no me apetecía Pues que seamos conscientes De estos temas Y al menos, oye Para la siguiente semana O para el año 2022 Que esperemos que sí Acabe el año siendo un año nuevo Y provecho Pues estas cosas No las vayamos repitiendo Seguro que sí Seguro que sí Todas aquellas cosas Que piensas Exacto, es que me ha gustado mucho ¿Y yo por qué me he metido En esto ahora mismo, no? Pero bueno, ya que te has metido Pues ahora lo acabas, ¿no? Seguro que nuestro invitado Se siente reflejado Ante este reto líder Iñaki Arrola, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, muchas gracias Muchas gracias por invitarme A los sitios donde uno escucha Qué bueno, qué maravilla Esa frase también Casi que la dejaría Para título del capítulo, ¿eh? Gracias, gracias a ti Por escucharnos Porque siempre, pues antes de empezar Comentamos a los invitados Oye, te vamos a preguntar esto, aquello ¿Qué es para ti un lunes? Tal Y uno, no, sí, ya Ya sé de qué vais Ya sé de qué vais Pues eso es fantástico Es la huella que deja Sin duda este podcast Esta aventura ¿Qué te ha parecido El reto líder Que nos propone David? Pues yo, si lo del liderado Esto siempre lo veo Con un síndrome del impostor Muy grande Y siempre lo he hecho muy mal Entonces cada vez que escucho A gente que sabe tanto Como David Digo Eso también lo tengo que hacer yo Tomar buena nota Sí, Iñaki Si te sirve Todos tenemos el síndrome del impostor Yo el que más O sea Me alegro Bueno, pues fantástico Pues ahora sí ¿Qué es para ti un lunes, Iñaki? Pues mira Pensaba cuando me levantaba Esta mañana Que un lunes es una actitud Yo no sé si tengo lunes O tengo otro día Al final A mí lo que me gusta Es pensar Que tenemos mucha suerte De estar donde estamos Entonces para mí Cualquier día es lunes Y es verdad Que los lunes Hay gente que se reactiva Un poco más Pero para mí un lunes Un domingo Es pensar la suerte Que tengo de estar aquí Y también de estar con vosotros Hoy Qué maravilla Oye, pues fantástico Es que no puedo añadir Mucho más David, vamos a descubrir La trayectoria De nuestro invitado También su presente Y como no su futuro Adelante Pues sí, oye Vamos a hablar siempre Vamos Iñaki Un poco de tu trayectoria Yo te definiría Como un emprendedor De raza Y ahora mismo Un emprendedor inversor Porque es verdad Que hay inversores Que son puramente inversores Pero tú tienes Ese ADN emprendedor Y la filosofía De acompañar A los emprendedores Y hablamos un poco Oye, de cuál fue Tu educación Sobre todo En el entorno familiar O sea Qué valores Te dio tu familia O sea Qué te llevó A emprender En el año 2003 Cuando arrancaste Coches.com Pues mira Yo creo que en casa Lo que me han enseñado Es a ser obstinado Y a veces Un poco pesadito Y creo que también A intentar hacer las cosas bien Y quizá por eso Y por ver a mi padre Que cuando se quedó en paro Montó su empresa Pues un poco todo junto Me hizo empezar la mía Sin mucha reflexión Un día Alguien dijo Bueno, de hecho No alguien dijo No, mi padre dijo Esto habría que hacerlo por internet Y yo dije Pues lo voy a hacer yo O sea Fue algo sencillito Porque oye Tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas Esto era un tema vocacional Era más Que lo viste En el entorno familiar ¿Qué te llevó A estudiar Dirección de Empresas? Pues que era lo que tocaba Y David Yo hoy cuento una cosa Que no cuento mucho así en público Pero es verdad He sido un estudiante Horrible, horrible, horrible Horrible Tanto que aprobé Una asignatura En primero de carrera Copiando En julio Y con absolutamente Ni idea Y lo que pasa es que luego Me dio por Me dio por intentar Montar las empresas Es decir Que al final Lo que uno estudió Es lo que uno hizo Pero ni era vocacional Ni era lo que tocaba Yo veo niños hoy Que están con 18 años Pensando que tienen que estudiar Y muchos Pues seguro que les pasa Como me pasó a mí ¿Qué hacemos? Pues nada Algo que sea amplio Para tener salidas Que te decía Tu abuela por entonces Oye Y tú empezaste Empezaste en el mundo de los seguros Que luego montaste Tu propia correduría Cuéntanos esa Esa experiencia ¿Qué aprendiste Esos tres añitos Que trabajaste En el sector de los seguros Antes de montar tu empresa? Pues me empecé En el mundo de los seguros Fui que mi padre Estaba en el mundo de los seguros Y empecé Y empecé ayudándole a él En una correduría De seguros familiar Yo diría que aprendí Ahí dos cosas Una Creo que él Para mí ha sido un ejemplo De cómo cuidar al cliente Incluso alguna vez Creo que Que le he dicho Que creo que se ha pasado Pero se ha pasado De cuidarlos tanto Que a veces Uno piensa Que hasta perdía el tiempo Pero yo eso Lo aprendí de él El cuidado extremo Del cliente Y luego lo que vi también Es Oye Pues que un padre Que hacía sus cosas Y que de repente Dijas Pues igual también Tiene sentido Que yo monto Mi propia empresa Como que te viene Natural Pero yo son las cosas Que aprendí Él tenía una pequeña agencia De seguros En Madrid De MAFRE De la compañía de seguros Y luego yo lo hice En algo más horizontal En la parte De montar una correduría De todas las compañías De seguros Tenía más sentido No solo dependiendo De una compañía Y bueno Yo aprendí Desde mi padre Muy contento Haber trabajado con él En esos años Oye Cuando montas tu correduría Lo hacéis Compartís espacio O decides tú Venga voy a probar yo De cero Sin ningún tipo De apoyo ¿Cómo fue esa experiencia? Porque arrancar un día De cero Siempre cuesta No Yo lo monté También Muy 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 ayudado Por él Y muy ayudado En cuanto a lo que yo había visto Esos años Y también muy Muy ayudado Económicamente Es verdad Lo que se dice siempre Lo de la suerte Que tienes De empezar en algún sitio Y yo empecé En un sitio Con suerte Por todos lados Este debate De el emprendedor El emprendedor Nace ayudado O nace solo Y nace Desde sus propias cenizas Y yo reconozco Que yo he sido Un emprendedor Que he tenido Mejores situaciones Que las que tiene Que las que tiene Otra gente Con él Claro Oye Y al final Si miras un poco La historia de todo Siempre Siempre has tenido Algo de suerte Si no es muy difícil Con todo en contra Que puedas Salir adelante Y Cuéntanos entonces La historia de coches.com O sea Dices que fue esto Algo que te contaba tu padre Que alguien tenía que montarlo Dijiste Oye Antes de que lo monte Alguien más Lo monto yo Y el tema de conseguir El dominio coches.com Porque claro Estamos hablando Esto lo consigues En 2003 En ese momento Internet estaba un poco A la baja Pero bueno Los dominios Seguían cotizando Seguían siendo Seguían siendo caros Pues mira La historia es Yo monté al principio Una empresa en 2003 Estando por el entorno De mi padre Porque mi padre Se peleaba a la hora De comprar un coche nuevo Con todos los Con todos los Concesionales Con todos los comerciales Los concesionales Les iba llamando por teléfono Y de hecho tenía una frase Que decía Cuando ya me empiezan a decir Que le estoy quitando El pan de sus hijos Es que el mejor precio Está por aquí Y entonces él me dijo Un diablo La verdad es que esto Habría que hacerlo por internet Porque esto Que lo estoy haciendo yo Por teléfono ¿Por qué no poner A todos los concesionarios A ofrecer sus precios A ver quién es mejor? Y le dije Ah pues lo voy a hacer yo Y eso no fue Coches.com Eso fue Autodescuento.com Que es como nace La empresa en el año 2003 Que era solo La parte de coches nuevos Y que no tenía más misterio Que ese Que de hecho No es que no tuviese misterio Es que ya alguien lo hacía No fuimos los primeros Lo que sí es Lo que tú dices Que en el 2009 Gracias a un tweet De Carlos Blanco Gracias a un post De Carlos Blanco En su blog Yo Tuve la opción De comprar El dominio Coches.com Se lo compramos A un dominio paraguayo A Cristian Chena Sin dinero Gracias a la intercesión De Marek Y digo la intercesión Al ánimo De Marek Fodor Comendador de Atrapal Por entonces Pues vimos Que había una opción De comprarle a un señor Que no estaba usando Un dominio Algo que nos permitiría Hacer más Contar nuestro negocio Solo nos dedicamos A la parte de coches nuevos Y se lo compramos A cambio De un intercambio adicional Le dimos el 20% De la empresa Simplemente diciéndole Oye Pensamos que lo que estamos Haciendo en la parte De coches nuevos Lo podemos hacer Un poquito mejor Un poco más amplio Y Se fió en nosotros Cosa que Es bastante incomprensible Entre otras cosas Porque no llegamos A vernos nunca Y eso Yo creo que sí Que fue un momento Podría decir raro Pero yo creo que no fue raro Fue mágico Como dos personas En dos sitios del mundo Algo se vieron En una llamada Por Skype Y nos dio ese dominio Lo aportó la empresa Le dimos el 20% Y empezamos a Intentar correr Claro Que también Lo que le ofrecíais También era interesante Decir Oye A cambio del dominio Tienes el 20% De una empresa Que ya factura Que está creciendo Que sobre todo Yo creo que en 2009 A pesar de la crisis Se podía intubir Que era un mercado Que claramente Iba a estar online Y que la gente Iba a buscar Por lo menos El coche online Oye Hablamos de estos Primeros años Ahora que ha pasado El tiempo Y que además Has visto muchos Emprendedores ¿Qué te faltaba O que necesitabas En ese momento Que te hubiera ayudado? ¿Qué conocimiento Dices Esto tendría que haberlo Aprendido desde el principio? Pues mira Yo siempre pienso Me hubiese faltado Un buen jefe De quien aprender Antes hablabas Del liderazgo Porque es verdad Que mi padre Andaba por ahí Pero mi padre No era un jefe Y tampoco Y también es tu padre Y yo creo que A mí me hubiese encantado Tener un jefe Del que aprender Lo digo un montón de veces Creo que también Me hubiese faltado Tener un cofundador técnico Que no lo tuve Y estuve penando Muchos años Hasta que Hasta que encontré A un socio Que incorporamos Que vino a cubrir La parte técnica Y por entonces Mirándolo también Para atrás No sé si me hubiese faltado Dinero Pero gracias a Dios No tuve dinero Porque al final Eso implicó Tener un porcentaje Muy 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 grande De la empresa Y que luego En el futuro Las cosas Pero yo te diría Esas tres cosas Casi nada Bueno No está mal Oye Y cuéntanos un poco La trayectoria Cómo fue Evolucionando La compañía Y también tu proceso De desvincularte Que hay un momento Que decides Dejar paso A otras personas Del equipo Y tú desvincularte De la compañía Esto Cómo lo vives También Porque entiendo Que no es fácil Desvincularte De un proceso Que llevas tantos O de un proyecto Que llevas tantos años Pues mira En 2009 Lo he dicho Lanzamos Coches.com Lo lanzamos súper mal Para que te hagas una idea El primer año O año y medio Tenía Casi cero tráfico Entre otras cosas Porque no lo sabíamos Pero estaba baneado Por Google Entonces No había las herramientas Para mirarlo Pero parece ser Que se habían hecho Cosas mal En el pasado Y Google Lo tenía penalizado De una manera salvaje Entonces Solo poniendo La palabra coches Lo encontrabas Pero cuando te ponías A hacer A buscar palabras Como coches Nuevos coches Que teóricamente Deberías aparecer Siempre bastante arriba Si no el primero Pues la realidad Es que estuvimos dos años Perdiendo Perdiendo el tiempo Por ahí Intentando levantar aquello Y lo que sí Que creo que hicimos Es que con los Y lo hemos hecho Desde el principio Y quizá por aquello Que te decía mi padre Es que nos hemos dedicado A matarnos por cada cliente Ese aprendizaje Del pasado De cada cliente Vale Pues es lo que nos hizo Un poco salir De salir del agujero Porque las cosas No iban bien Hubo un cambio Importante En el camino Que fue cuando Tuvimos la suerte Que se invirtiera Idealista En nosotros No sé si es tanto Por Por la empresa Pero sí Especialmente Por Fernando Al final Que nos ayudó Mucho Desde el principio Y que nos hizo Empezar a ver El negocio De una manera Muy distinta Al que lo teníamos Planteado Fuimos iterando De un negocio Que al principio Era un negocio De comisionista En el que Si vendíamos Le cobrábamos A los concesionarios Lo que pudiéramos Por los coches Que habíamos ayudado a vender Pero al final Terminamos evolucionando A un negocio De clasificados Al uso En el que Bien sabes Que tú anuncias Unos coches De unos concesionarios Y te pagan Por un paquete De visibilidad Una cantidad mensual Y es un negocio Bastante interesante Pero sí que fue Un negocio Sí que fue Un camino De muchísimos altibajos De muchísimos Esto Esto lo hago mal Y lo vuelvo a intentar Pero no sé muy bien Por dónde estoy yendo Lo que sí que es verdad Es que desde que Le dimos la vuelta Al asunto del SEO Al asunto De que el dominio Estaba baneado por Google Pues de repente Todo cambió Y eso empezó a subir A subir A subir Creo que el gran mérito De eso fue Mi socio Nuno Antes de decir Que habíamos metido A una persona técnica Persona técnica Que sabía muchísimo de SEO Y entonces Bueno pues hubo Como una tormenta perfecta De repente Todo se alineó Y después de muchos años Pues ya te estoy hablando Del año 2013 2014 Eso empezó a evolucionar Muy bien Y un poco solo Yo un poco siempre digo Solo A pesar de Todas esas cosas Que yo había hecho mal Porque al final Si lo piensas Esto empieza a evolucionar En 2013 2014 Bueno pues uno ya llevaba 10 años Uno ya llevaba 11 años Y algo que pasó Con el tiempo Es que Rafa Garrido Que es un amigo común Siempre dice Que en los Que los proyectos Puede que después De unos años Pues tu corazón Desaparezca Y yo llevaba un tiempo Invirtiendo Contigo y con otros amigos En proyectos de otros Una vez que las cosas Estaban yendo bien Y Y mi corazón Desaparece de Muchos.com Entonces lo que Lo que encontré Fue La posibilidad De incorporar A otro socio Que empezó a liderar Aquello Que tenía mucha más experiencia Que se llama Gerardo Cabañas Que venía de liderar Este AutoScout Y que fue El que hizo El último camino En el cual yo estuve Un poco más Desde el consejo Y desde intentar Apoyar En lo poco Que creo que Apoyé Esos últimos años Porque los méritos De Nuño Y de Gerardo Y antes Que decías La entrada De idealista En este caso De Fernando Y también de Jesús ¿Cómo se produce Este hecho Y en qué Os ayuda? Es un poco Una figura más Estar en el consejo Te ayudaron a ti Personalmente Pues con la A veces también Con Hasta dónde Puedes llevar un proyecto Porque uno Cuando estás muy metido En el proyecto Es difícil ver Lo que puede crecer Y alguien desde fuera Con una experiencia Como la suya Igual te ayuda también A darle otro barniz Pues mira Lo que yo fui a Es a pedirle Ayuda a Fernando A César Y a Jesús Y se la fui a pedir En inversión Pero se la fui a pedir Porque yo me llevaba Bien con ellos Y porque me parecía Buena gente Y porque evidentemente Salían del negocio Muchísimo más que yo Recuerdo que fui A pedirles un dinero En En una cafetería Que hay detrás del congreso Nos tomamos un chocolate Con churros Y A la de su oficina Sí A la de su oficina De atrás de su oficina Y Y les dije Oye Creo que podríais ayudar En más cosas Que en el dinero Porque el dinero Que invertía Era 150.000 euros Era muy poquito Pero Lo que les dije Es oye Vosotros esto sabéis Sabéis de tener empresas Más grandes Sabéis de muchas más cosas Y yo ando Un poco despistado Y lo que yo les planteé De manera personal Ellos terminaron Haciendo lo de manera Empresarial Es decir No tenía mucho sentido Que ellos invirtiesen Individualmente Pero sí tenía sentido Que invirtiese como idealista Y eso podía Y creo que fue No sé si Jesús o Fernando Me lo dijeron Oye Si nosotros te vamos a ayudar No sé si es raro Que el socio Que el fundador O quien seas De idealista Te ayude en esto Cuando al final Estaríamos hasta Poniendo recursos de idealista Si fuese idealista Que te va a ayudar Entonces bueno Lo que llegamos a un acuerdo Es para que ellos Para que ellos nos ayudaran Empresarialmente Invertieron 150.000 euros En ampliación de capital Y lo que yo creo Que más me han ayudado Ha sido en dos cosas Una en poner orden En la empresa Había muchísimo desorden Financiero Legal El que tú quieras Y ellos establecieron Las bases Me ayudaron a establecer Las bases Para hacer una empresa grande Que yo Todo eso Son las típicas cosas Que las tienes abandonadas Desde el principio Porque consideras Que no son importantes Y de verdad Si quieres construir Algo potente En finanzas En legal Y en equipo Tienes que empezar Desde los cimientos Eso uno Y luego dos Cuando la empresa Se fue haciendo más grande Yo creo que también En la parte De governance Que dicen los ingleses Me ayudaron mucho Fernando ha sido Un fantástico Consejero Para estar ahí Para estar ahí Como Pepito Grillo Lo bueno Y como Pepito Grillo En lo malo No me olvido De Marta Suárez También Directora financiera Y realista Que fue una súper ayuda Yo cuando Cuando ya nos desvinculamos Unos del otro Yo le dije a Marta En otra vida Me encantaría trabajar contigo Porque fue un absoluto espectáculo Y aunque muchas veces Me dio caña Fue una caña muy buena Y eso son las cosas Más importantes Que yo creo Que nos ayudaron Porque luego uno Podría pensar Oye En el negocio Y en el SEO Y en muchas cosas Hasta había cosas Que yo creo Que también Nuestros inputs Les venían bien Pero aprendimos Mucho más De esa parte Que quizás Es la menos obvia Porque a lo mejor Nos lo podía haber hecho Cualquier persona Que no fuese Del mismo negocio Pero fue lo que Lo que más agradeció Estoy De que nos ayudaran Yo creo que aquí Cabe destacar Una característica tuya Que es saber Rodearte de gente Muy buena Que al final Lo que te hace es mejor Y bueno La prueba está Que el proyecto Hicisteis un éxit De coches.com Podisteis salir ¿Esto cuándo fue? Cuéntanos un poco La experiencia Pues mira Esto fue El 23 de diciembre El 19 Yo ya no estaba En el día a día De la compañía Me acuerdo de la fecha Primero porque van a hacer Ahora tres años Dos años ya Y segundo Porque fue antes del COVID Que en eso también He tenido de nuevo suerte Yo ya no Yo ya no llevaba La empresa La llevaba Gerardo La llevaba Gerardo Y la llevaba Nuño Que antes han hablado ellos Y bueno Al final Después de que el corazón Te dedique a estar En otros sitios Pues lo que me pasó También es que Es que buscamos Como consecuencia El acercamiento De un industrial Buscamos una venta Nos asesoramos Con la típica empresa De Manei Ángel Carrillo Cibercapital Del cual estoy Muy agradecido Y lo que hicimos Fue un proceso Competitivo En el que Hicimos Una lista Pequeñita De Diez Potenciales Compradores Que pensábamos Que nos podían Que podían estar Interesados En comprar La compañía Tanto desde el punto De vista financiero Como desde el punto De vista De negocio futuro Y el proceso Duró 11 meses Fue un proceso Que para mí Fue espectacular Aprendí muchísimo De muchísimas cosas En el que Como en todos Los procesos Estos Hubo tensiones Porque siempre las hay Y en el que Encontramos un socio Que compró Casi el 93% De la compañía Lo que no compró Fue Un trocito De lo que tenían Gerardo y Nuño Que son los directivos Que se quedaban después Y yo salí Del día a día Total de la compañía Y básicamente Lo que se buscaba Con ellos Es ver si Esto se hacía Más grande En el futuro Los planes De Satana Consumer Finance Es hacer Muchas más cosas En torno al mundo De los coches A nadie se le escapa Que el mundo De los coches Está en mucho movimiento Tiene cosas malas Pero también Tiene oportunidades Y en eso están Yo trato de ayudar Un poquito desde el consejo Pero sigo En el sistema El impostor De que hago aquí En cuanto a ayuda Oye Hablando de rodearte De gente potente Que te ayuda a crecer Y eso solo se consigue Cuando uno tiene Pues esto Tiene la capacidad Que tienes tú Y sobre todo La forma de hacer Las cosas Y de ayudar Llega un momento Que te juntas Con Karina Spilka Y creáis Cafán Cuéntanos un poquito Ese proceso Cómo consigues Convencer a Karina En ese momento Ella estaba En ING Liderando la Liderando la compañía ¿Cómo la convences Para hacer este salto Al vacío Que es Oye Vamos a montar Un fondo De emprendedores Para emprendedores Y vamos a ser Quizá Pues uno de los Ventures Capitals Que lidere En España Pues mira Lo primero Por volverme a tirar Una piedra Porque creo que Se aprende más De las cosas Que uno que ha hecho Mal Y no de las buenas Yo durante muchos años No me he sabido No me he sabido Juntar Con gente buena Y no es que tuviese Gente mala Sino Creo que era más Un problema mío Yo he sido Rápido Contratando Cutre con el dinero Y lento Y lento Despidiendo Y yo creo que Esto es relevante Y lo he aprendido Con el tiempo Y lo he ido aprendiendo De distinta gente Y es verdad Que en determinado momento Cambié el chip Es verdad Que en determinado momento Me di cuenta Que para crecer Tienes que tener Gente mejor que tú Y esto Hoy tengo amigos Que me dicen No pues si tú no trabajas Porque lo que haces Es que estás con gente Que es mejor que tú Y ellos trabajan por ti Y creo que no es Del todo cierto Pero también es verdad Que si de verdad Vas a sacar orillo En la compañía Tú tienes menos que hacer Que lo que harán Los mejores de las compañías Y es verdad Que estábamos ya Invirtiendo con Karina A través de un fondo Que teníamos Que se llamaba Vitamina K Que empezó En el año 2012 Que básicamente Era el dinero De 12 personas Karina era una de ellas Y lo que vimos Ella y yo Es que lo que estábamos Haciendo Tenía sentido Que habíamos tenido La oportunidad De invertir En grandes emprendedores Por supuesto Habíamos fallado En otros también Clamorosamente Pero lo que decíamos Es El mundo emprendedor El español Está demostrando Que igual que se ha hecho En otras muchas industrias Se puede hacer También en el mundo tecnológico Porque no tratamos De seguir acompañándolo Y lo que dijimos Es oye Vamos a intentar Hacer un fondo Pues que Que una gente distinta Que tratemos de ver Si se le puede ayudar Un poco a esa gente Dentro de que Ya sabes Que a los emprendedores De verdad A ayudarles es difícil Porque también Lo hacen ellos Y a veces Puede ser un poco Pues lo que hablábamos Antes Del repito grillo Y poco más Pero sí que es verdad Que pretendíamos Intentar Pues por lo menos Ser un poco distintos De algunos ejemplos Con los cuales No nos queríamos parecer Y así montamos Cafán Cafán Es un sueño Un sueño sencillito De oye Vamos a montar Nuestra propia empresa Que aglutine dinero Para que otros De inversores Para invertir En proyectos de otros Para intentar Invertir muy al principio Para intentar Que Para intentar Que Muchos de los proyectos Que pasen por aquí Pues en alguno de ellos Acertemos Y haga que Todos ganemos dinero Porque de verdad Para lo que estamos aquí Es para Es para ganar dinero Para nuestros inversores Pero no Pero es una consecuencia De hacer las cosas bien Y de Y de acertar en la gente Fíjate que Una cosa que siempre pienso Es Cuando nos equivocamos No me importa Equivocarme en mercados No me importa Equivocarme en ejecución Pero me importa muchísimo Si me equivoco Personalmente con un inversor Con un emprendedor No era el tipo de persona Que queríamos Eso te diría Que es como inversor inicial Lo que Lo que siempre digo Pues esto Tenías que haber dado cuenta Creo que además Sois un fondo Que cuida mucho Esta parte De las personas Yo me consta De muchos proyectos Que están muy contentos De la ayuda Del seguimiento Que les dais Que es verdad Que a veces La reputación De los inversores Según qué casos Es algo negativa Pues porque Oye También arriesgan su dinero Y aprietan En muchos casos Pero en el vuestro Siempre estáis al lado Del emprendedor Pensando más en el largo plazo Y no tanto en el corto De atar el proyecto Y asegurarte Que aquello Si o si te salga bien Oye Mirando los emprendedores Que habéis tenido Que son muchos Y algunos Con mucho éxito ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué cosas dices? Oye Que gente más potente Y qué tipo de Pues bueno De ver las cosas O de actuar más positiva Pues mira Cuando miramos hacia atrás Y vemos las cosas En las que empezamos a invertir En 2016 Y en las que estamos invirtiendo ahora Hay una cosa que se parece Y hay otra cosa que no se parece La que se parece Es que queremos invertir En buena gente Como te decía antes Prefiero no invertir En un En un En un Mercenario Y dejar de pasar Porque eso puede que Se tuerza en el futuro Y le dedicamos mucho mimo En tratar de encontrar Buena gente Y eso Eso no ha cambiado Lo que sí que ha cambiado Es que Cada vez vemos más ambición Y ambición en positivo Decimos muchas veces Una cosa internamente Que es Que es No está suficientemente loco No está suficientemente loca O si está suficientemente loco Si está suficientemente loca Y ahora sí que vemos El Oye Hay una manera De construir las cosas Y hay una ambición Que cada día que pasa Es mayor Y miras hacia atrás Y dices En este acerté O en este me equivoqué Muchas veces por la ambición Tú lo sabes David Pero el negocio de los fondos Especialmente cuando los fondos Tienen un cierto tamaño Y 50 millones Que fue nuestro primer fondo Ya es un cierto tamaño Es hacer un buen retorno Un demasiado buen retorno En pocas compañías Y al final Si miramos hacia atrás Lo que dices A veces Con algunas compañías Es Oye Quizás nos equivocamos En que no estaba suficientemente loco Y eso Ese loco Y ese loca Permean muchas cosas En las organizaciones No es No es No es Una mera Utilización de la palabra loco Pero sí que vemos Que el liderazgo Que hay en determinada gente Y la ambición Que hay en determinada gente Está creciendo mucho Y es en lo que más orgulloso Estamos de De las inversiones Que hemos hecho Para atrás buenas Y que vemos Que esto ha pasado O que vemos ahora Y que pensamos Que pasará Que ya sabéis Que los fondos También es muy largo Para darse cuenta Si un fondo es bueno o no Tiene que pasar muchos años Como bien sabes Exacto Oye pero además Seguís con retos Ahora tenéis ya Un megafondo Que gestionar ¿Cómo lo vivís esto? Es decir ¿Cuál es el plan? ¿Y cómo lo veis? Porque claro Al final llega un momento Que quizás No sé si van a salir Tantos emprendedores En España Tendréis que pensar También en otros mercados Pues mira Dos cosas Con respecto a eso La primera Que Nos estamos juntando En la oficina Con gente Con la que yo Me pegaría cabezazos Hace muchos años Si me dijesen Que trabajaría con ellos Siempre digo Que cada vez Que abro el Slack Porque Por ejemplo Ahora que no estoy En la oficina Sabes que esto Se hace a distancia O que cada vez Que les veo Dios Que gusto Estar trabajando Con esta gente Y no solo gusto Individual Sino gusto Equipo Es un equipo Como muy balanceado De gente Muy distinta Que nos hemos juntado Con un sueño Que veremos Como sale Pero eso Como parte Muy importante Y lo demás Está saliendo Como consecuencia Es decir Cuando te juntas Con gente Y dices Oye Te juntas con gente Muy buena Y muy distinta En un entorno Muy creciente Todos sabemos Que el mundo De las startups En España Está creciendo Gracias al mérito De los emprendedores Pues vamos a ir Haciendo otras cosas Y la que tenía Sentido Era lanzar Un fondo De fases posteriores Fondo de fases posteriores Que en España Lo lideran los extranjeros Porque no hay fondo De fases posteriores De startups De más dinero Y por eso Es por lo que nos Por lo que nos hemos lanzado A lanzar Otro fondo en paralelo Que invertirá A partir de Cuando ya no De cuando ya no llegamos Los actuales Y que Y que lo que quieras Aprovechar El camino Que están montando Los emprendedores españoles Igual que Cuando en 2015 Muchos de los fondos Que estábamos Nos decían Que era grande Montar un fondo De 30, 40, 50 millones Pues hoy puede parecer Que es grande Montar un fondo De 250 millones Para fases posteriores Y es verdad Que alguna operación Siempre sale fuera Pero sí que pensamos Que Que La evolución De las compañías Que están por aquí Van a hacer Que dentro de unos años Digamos Fue buena oportunidad Montar ese fondo Porque las compañías Fueron creciendo Y nosotros Lo que intentamos Es simplemente Acompañarles Entonces yo Yo espero que ese dinero Se dedique Muchísimo a España Y que lo veamos Hacia atrás Como una evolución Más dentro De nuestro famoso Ecosistema La palabra que siempre decimos Fantástico Oye Hablando de temas Personales Tú tienes Cuatro hijos Y una vida Profesional muy intensa Ese famoso Equilibrio Personal Profesional ¿Tú cómo lo gestionas? Y si has aprendido Algo que nos puedas Compartir Pues mira Vuelvo a tirar otra piedra Yo siempre pienso Que le tenía que haber Dedicado mucho más tiempo A los niños De lo que les dediqué Y ahora que veo Emprendedores Que tienen hijos a la vez Siempre les digo Intenta hacer Intenta hacer hueco Para dedicarles Tiempo de calidad Hoy que ya Alguno ya es mayor Tengo una hija De 15 años En Canadá Pues dices Joder Qué pena No haber estado Más tiempo de calidad Con ellos Y qué pena Haberme puesto Tantas veces Tantas excusas De no Es que tengo que Es que tengo que El marginal Final Del tiempo Que puedes haber Dedicado de calidad A los niños Eso no te va a volver Nunca Y no es un marginal Que tu empresa digas Eso te cambió la vida Yo creo que hay Muchos mitos En ese En ese punto Y yo lo que siempre Animo a los emprendedores Es Haz huecos de calidad Pequeños Pero hazlos Y de hecho De ahí Yo también es una cosa Que aprendí de Marek Yo me acuerdo Que yo llamaba a Marek Marek fue mi único Business Angel Que tuve Que tuve la empresa Y yo le llamaba En determinadas horas Del día Y él no me cogía el teléfono Y un día me dijo Niña que es que yo A esa hora hago de papá Y oye Y él estaba en una empresa De alto crecimiento Como podía ser Atrápalo En aquellos años Y él Y él Si no recuerdo mal Era el director técnico Chico Pues podía hacer ese hueco Porque no podía hacerlo yo Y yo en su momento No lo vi Y creo que lo hubiese hecho Para poder Haber pasado esos años Que ya no vuelve Entonces Eso es lo que te diría Lo que te diría hoy Y luego La otra cosa que tengo Es que tengo suerte Porque en casa Miriam me ayuda mucho Y ella es la que lidera A los niños Entonces Sin ella Pues yo no sé Yo no sé qué podría hacer Porque no estoy todo lo que debería Pero yo recomiendo Tiempo de calidad Y tiempo de calidad Y lo bueno Que te quedan todavía Algunos pequeños Que puedes disfrutar mucho Y recuperar Y me consta Que lo estás haciendo Oye Y me quedaría Una última pregunta Antes de la final Y es Creo que en En CAFAN Le llaman Hacer una rola Cuéntame ¿Qué es esto De cuando tú Contactas gente De repente Porque Tienes una Un network brutal Pero no te cortas nada En contactar a quien sea Cuéntanos cómo lo haces Que yo por ejemplo Es algo que no No hago como tú Y la verdad que lo admiro Que de repente Contactas con cualquier persona Y te juntas con ellos A tomar un café Hacer una rola Primero no estaba preparado Es poca ahorita Pero es verdad Que es una cosa Que no es de CAFAN Pero que ya está Dentro de CAFAN Aunque es verdad Que hacer una rola A veces me lo aplican En otras cosas Pero a la que te refieres Es que Yo no entiendo La vida sin generosidad Y no entiendo La gente que no tiene Que no tiene tiempo Para algunas cosas No, es que no tengo tiempo Y cuando a mí me piden Contactar a alguien Con otra persona Pues oye Pues lo hago Y ya está Y hacer una rola De hecho la frase Viene de David Bonilla No viene dentro de CAFAN Aunque se ha instaurado Dentro de CAFAN Básicamente es Oye David me pide un día Que si le puedo contactar Con no sé quién Y yo le digo Mándeme un email Si hay muchísima confianza Le voy a copiar Directamente en el email Y le digo David este es Pepito O Pepita Y te lo presento Y ya está Y si no Le voy a enviar el email Diciéndole Oye Te puede interesar David es un gran tipo Y ya está ¿No? ¿Y por qué digo eso? Porque De nuevo volviéndole Atestemos una sola vida Y la gente A la cual No le ayudas Porque No sé Por ejemplo Se me ocurre Nosotros ayudamos a la gente Cuando le decimos Que no vamos a invertir Oye ¿Con quién te puedo contactar? ¿Por qué no? Es que estoy ocupado ¿Verdad? Tenemos una frase interna Que es de Karina No es mía Que dice Through connecting generosity You can create magic Y creo que es verdad ¿Por qué no ayudar a la gente? Entonces no sé Si hacer una rola Básicamente es copiar En un email a alguien Pero se basa De decir Vamos a echar una mano A esta gente Y si no Pues ya está Y no me lo va a pagar nadie Y si me lo pagan en el cielo Pues bien Pero no No lo hago por eso Exacto Sobre todo es esa generosidad De oye No nos viene de cinco minutos Ayudas a alguien Y muchas veces Me consta que Si no conoces la persona Buscas la fórmula De contactarla Y de ponerles en contacto Al final es echar ese cable Que oye Es un poco El dharma este Que oye Todo lo que das Te vuelve Y genera siempre Algo positivo alrededor Que oye Solo con esto Ya compensa Terminamos ya Con la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? A mí me inspira La gente con la que trabajo Todos los días No voy a decirlo de casa Porque es evidente Yo lucho Yo lucho Por esos cuatro Entrenanos todos los días Pero todos los días Cuando veo la gente Con la que trabajo Y es que no me olvido De ninguno A mí me inspiran todos A mí me inspira Víctor Y me inspira Mery Que nunca se habla de ellos Pero son nuestras dos personas Que están en Barcelona Pero es que Trabajar con Sergio Con Karina Con Miguel Con Pablo Con Ignacio Y podría seguir Porque somos muchos Gracias a ellos también Porque eso es que las cosas Van bien Me inspira muchísimo No me inspira David Me doy cabezazos Todas las mañanas De tener la suerte De trabajar con ellos Y me inspira Estar con ellos Fantástico Oye pues nada Me lo pones fácil Que yo tengo aquí Alguien con quien colaboro En este podcast Ya hace muchos años Que es Edu Y además Edu hay que decir una cosa Tú que eres podcaster Por excelencia A todos los que nos escucháis Cafán tiene un podcast Maravilloso Donde vais a aprender Muchísimo sobre emprendeduría Que trae a los mejores Emprendedores y emprendedoras De España Y a veces de fuera Así que también Nos animamos a todos A que sigáis el podcast De Cafán Que somos primos hermanos ¿Verdad? Exacto Exacto Somos familia De podcasters En este caso Oye que maravilla Y me quedo con el detalle Del tiempo Que yo creo que ahora mismo Es lo más valioso Que tenemos Por encima de cualquier cosa Aparte obviamente Del amor y el cariño Por la familia Pero el tiempo yo creo Y es un acto De generosidad Enorme Por lo tanto Yo creo que Ahora mismo Debemos quedarnos Con este detalle Que nos comenta Iñaki Maravilloso Llega el momento De despedirte Iñaki Pero seguro Que tenemos ocasión De encontrarnos En otro capítulo Especial Donde seguiremos Evidentemente aprendiendo De ti Te deseamos lo mejor Y cuídate mucho Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Y David ¿Qué les decimos A nuestras inspiradoras E inspiradores? Pues mira Lo primero Que apliquen el reto Líder Que esta semana Se fijen Si hay algo Que están haciendo Que no querían hacer Que lo hacen por inercia A ver si De aquí en adelante Lo podemos cambiar Y no nos hagamos La pregunta de Oye ¿Yo por qué hago esto? ¿Dónde me he metido? Y la otra es El consejo de siempre Que salgan a la calle Y que sigan siendo Tan inspiradores E inspiradoras Y que disfruten De cada momento Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias!